¡Gracias por ver el video! El video muestra a la seguridad de Nicolás Maduro desbordada ante una lluvia de objetos contundentes que una multitud lanza al presidente. Este es el ángulo oficial, Maduro saludaba con gestos de pánico ante la confusión, mientras llevaba las manos a su cabeza, posiblemente para protegerse, momento en que su escolta brinca sobre el vehículo para cubrirlo, derivando la salida abrupta de la cadena nacional de radio y televisión. Y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido. Minutos antes, el gobernador del Estado Bolívar, en medio del discurso presidencial, señalaba a la multitud que había logrado colarse al acto militar, lo que se evidencia minutos después. Cinco jóvenes fueron detenidos por este hecho, entre ellos dos menores de edad, mientras el mismo Nicolás Maduro enviaba un video más tarde tratando de tapar lo sucedido. Vamos llegando a Miraflores, un extraordinario evento cívico-militar. Esto ocurre el mismo día en que un joven fue asesinado presuntamente por la policía local en el Estado Carabobo, convirtiéndose en la segunda víctima de las manifestaciones en una semana. Los hechos respaldan el discurso opositor de la pérdida del miedo a un presidente cuya popularidad es una de las más bajas del chavismo en los últimos 18 años. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Univisión. Gracias por ver el video.